señores esto que ustedes van a ver ahora es una demostración inequívoca de lo que hemos venido diciendo durante muchos años que aquí en república dominicana hay una participación complicidad entre quizás no complicidad sino que el delito es dirigido desde los que deben perseguir así en estos días les comentaba que según las estadísticas el 40 por ciento de los actos de criminalidad de la república dominicana tienen que ver con las drogas gente que consume droga y roba o mata para consumir drogas gente que trafica con drogas y da tumbes gente que mata al que le da el tumbe gente que en medio de su locura con la droga mata a la familia todo ese tipo de cosas pero la cosa es que cada 100 de cada 100 crímenes violentos que se cometen en este país 40 tienen que ver con las drogas y decía que daba pena que pusieran como presidente del consejo nacional de drogas al señor Marte Martínez que fue jefe de la policía porque el señor Marte Martínez fue imputado por utilizar él familias allegados y miembros de la policía cuando él era jefe de policía por utilizar vehículos robados recuperados por esa institución es decir el consejo nacional de drogas que ese señor preside ahora que lo nombró el actual gobierno es el órgano que debe trazar la política de prevención de la droga y está en manos de una persona que aunque no fue condenada pero la gente no confía en que tenga ni la capacidad ni la disposición ni la integridad para proponer las políticas necesarias las que necesita este país para reducir el componente el porcentaje del componente de drogas en la violencia criminal entonces qué pasa con los órganos persecutores de las drogas aquí la DICAM creo que se llama la dirección antidroga de la policía de la policía también la dirección general de control de drogas en la mayoría y la policía la policía normal en la mayoría de los casos no hay oigan que se lo digo un solo puesto de drogas en ningún lugar de este territorio que no cuente con el apadrinamiento de la autoridad que no pague un peaje para estar ahí y eso se lo demuestra este video que voy a ponerles a ustedes de un señor de Ocoa cuyo nombre es Cristian Alexis Díaz Tejada alias Maco este video que subió en su cuenta Plácido te informa que subió ese es el señor Plácido piénsenlo bien escúchenlo para que ustedes vean el nombre suyo Cristian Alexis Díaz Tejeda Cristian cuéntanos la denuncia que tiene que hacer este medio que hay dos puntos de droga hay uno under el país mío allá abajo under Tomás hay uno en el barrio de la Mercedes que es de Peña Peña tiene cinco pistolas tiene a Tilico armado tiene a Westin armado tiene a Doma ahí que no me les sé el nombre pero yo lo voy a investigar porque yo voy para la prensa a las seis de nuevo para las doce han pasado del punto de este lado para aquel lado vender droga él ha cachado y me ha dicho que no han vendido droga para aquel lado el padre mío ha ido a beber para el negocio ayer en la tarde él bajó con la pistola lo cachó le dio un tiro rosado a mí suerte porque yo no estaba ahí porque si la justicia no mata a Peña el que va a matar a Peña sí ¿Qué es lo que está pasando entre tú y Peña? ¿Qué pasó ayer? Entre yo y él no pasa nada porque ayer le dio al padre mío dos cachazos borrachos él estará a ver conmigo porque si la justicia le tiene miedo a él que andé hay cinco pistolas que hasta rozaron a la tía mía le dio un tiro a él y la justicia no hace nada corriéndole cuarto yo quiero que me demantelen no de aquí de Ocoa porque la autoridad de aquí de Ocoa no sirve nada más con el cuarto que me demantelen el punto del padre mío allá abajo y el punto de Peña y a Peña que la autoridad no le va a ir en su actividad que él a lo mejor lo va a ver esta noche a Peña lo mato yo que lo vayan las autoridades recibiendo a sí mismos porque ellos no hacen nada en este pueblo ¿cómo es eso? de que un tiro a una tía tuya ¿qué fue lo que pasó? ¿y cuál es esa tía tuya? tirando lo loco abajo y se le pegó con cinco pistolas y tres más y dos más que yo no sé de dónde hay uno que le llaman Héctor vuelvo y recuerdo ahora Héctor tenía otra pistola y yo con una servillana que tenía le tirado a puñalas pero ellos a minutos me prenden el tren pues Peña no pelea y él le da cuarta a todas las autoridades de este pueblo yo quiero que esos dos puntos del país mío allá abajo me doble mantel y hasta Tomás que se lo lleve en prensa ven acá y tú no crees también que si es que la autoridad le tiene el mismo apellido tú no crees que es una denuncia muy fuerte tú decir como que que tú lo vas a matar tú no porque la justicia de aquí le tiene miedo ahora que ellos vean que me entreguen los hierros a mí que salgan a buscarlo conmigo que me enganchen a mí a la TNC para que tú veas que ellos no tienen más los hierros estaría tu dispuesto a hacer ese trabajo entonces yo lo hago de mantener esos dos puntos y me ponen a mí que yo le yo hago un llamado también al presidente Luis Abinader que se prepare para esta guerra porque si ellos no matan a Peña o Peña me mata a mí o yo lo voy a matar a él porque yo si tengo valor él lo sabe que él conmigo no pelea de quién se trata tú dices tal Peña pero que no lo conocen de quién se trata ¿quién es? Peña en el barrio La Merced lo conocen porque cayó preso ha caído preso varias veces y es el narcotraficante de aquí de Ocoa a él lo conocen a donde quiera en los medios de comunicación para arriba porque cuando rozan a él lo llevan allá y se hizo el muerto en una silla de ruedas con tiros en una rodilla para que lo puedan soltar la justicia de aquí no trabaja y si la justicia de aquí no trabaja que me pongan a mí a trabajar esto es una sinvergüenzada tú sabes el tiroteo que se armó ayer en ese barrio esto es una sinvergüenzidad plácida que se lo digo yo pero a mí él nunca me piso de frente porque el único que lo mata soy yo y le digo a la justicia que esto no se va a quedar así si ellos quieren evitar este enfrentamiento conmigo y Peña que estarían a ejecutar Peña antes de que yo lo mate lo monte o él me mate a mí bueno hacemos el llamado también a alias Peña para que dé su versión de los casos de los hechos ante estas cámaras contacten este medio que también queremos escucharle a Peña a ver qué piensa de estas situaciones y de las denuncias que usted hace así que atención esta es la última palabra que quiero decir han de que está el procurador de aquí han de que están los fiscales de aquí han de que está la gobernadora de aquí que no han sabido eso que ya no subieron a fe un enfrentamiento a tiro Peña Peña con cinco pistolas sobornándonos allá de mí vuelvo y repito que oí la sentencia el otro día del hermano mío pasó un problema con la policía la policía sabe lo que yo de esa noche que yo decía cuidado con un policial que le puede la mano a un policía y yo salí en la sentencia que yo estaba tirando dos tiros Plácido si yo voy a tirar una pistola ayer yo mato a Peña que con esta servillana él sabe que yo le tiraba ayer apuñala él y alío de él mire con esa servillana Plácido y nunca me puse en el frente a mí porque él sabe que el único que lo mata yo me pago con él frente a frente que él lo sabe tú con una servillana tú con una servillana y ya la pago si ya con una pistola ahora pregúntenle al barrio entero y haga ese reporte que él no tiene valor que la justicia de aquí le tiene miedo a él y yo que cargo de eso en mi bolsillo que eso lo compré yo con eso que la justicia me va a agarrar a mí si yo voy a tirar una pistola ayer yo mato a Peña cuando le estaba dando cachazo al paimio en el suero borracho le dio cachazo al paimio si le dio cachazo al paimio bien me va a pagar eso o lo mata la justicia o lo mato yo que yo estoy preparado para eso y vuelvo y le repito a Luis Abinader que es el presidente que tome cuenta en el asunto que venga San José de Ocoa en ese sentido corregir la parte en que hace llamado a la gobernadora ya que la justicia es un órgano independiente desentralizado de lo que es el Estado Dominicano por ende la jurisdicción de la gobernación no abarque este aspecto de la justicia ya que la justicia es un órgano independiente esperamos que tu llamado llegue a las autoridades esa denuncia tan seria que haces tú ante el presidente que yo quiero que llegue para que me vengan a mantener esos dos puntos hasta el paimio en el cocar que nunca se hubiera visto un punto de droga atención atención también queremos escucharle queremos escucharle para darle cuarto a la policía a la dirección yo no sepa más si te a quien y se lo pagan porque ¿cuál es el nombre suyo? Cristian Alexis Díaz Tejeda no sabe a quién que le pagan no pero de verdad le pagan porque con un punto así de Peña van hacen el burto y para atrás todo el mundo de nuevo si ellos no matan a Peña que se preparen para que me busquen a mí que me conozcan que yo si que voy a matar a Peña yo mire tengo valor para matar a Peña yo y vuelvo y le repito un llamado a Luis Abinadera el presidente que mande a la sociedad para este pueblo antes que haya un inconveniente a tiro o una desgracia en este pueblo familiar ¿qué les parece? ¿ustedes creen que puede lo que ese joven está diciendo ustedes pueden estar seguros vean que aunque el 100% no lo sea pero una buena parte de lo que dice tiene algún referente periódico si ustedes creen que es posible que algo similar ocurra al margen del conocimiento de la autoridad me van ustedes a decir que el ministerio público en Ocoa la policía en Ocoa la dirección de control de drogas en Ocoa la gobernación provincial toda la autoridad de Ocoa desconoce que eso está pasando no les he dicho muchas veces que en cada pueblo la gente el cura el dueño del restaurante el motoconchista el colmadero todo el mundo sabe quién hace qué y sobre todo quién tiene un punto de drogas dónde lo tiene entonces ustedes me van a decir a mí que no lo sabe la policía no lo sabe el ministerio público el fiscal no lo sabe la DNCD no lo saben los picochatos de los órganos militares que operan ahí todo el mundo lo sabe lo sabe la gobernación lo saben los congresistas lo saben los los ediles los 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 concejales todo el mundo sabe lo que pasa en los pueblos entonces vamos a ver si no pasa nada en Ocoa o si se espera que haya una matanza ahí entre capos para hacer algo vamos a la pausa a la pausa la pausa lo sabe lo sabe ¡Gracias!